Hace unos días se dio a conocer la historia de un ángel de Dios, que tan solo con 14 años lleva en los hombros el no contar con piernas que le ayuden a caminar. La historia salió a la luz cuando lo presentaron en un conocido programa de televisión. Ahora ya en Cajamarca, junto a su madre, ella se muestra agradecida por el apoyo brindado. Rosa Julón, madre del niño, sostuvo que al estar en Lima le obsequiaron diversas cosas, las cuales ayudarán a que su pequeño se encuentre en un mejor ambiente para crecer junto a sus tres hermanitos. Le dieron además una cantidad de dinero y sostuvo que será utilizado en medicinas. La madre pide el apoyo del alcalde provincial, ya que hay ciertos requerimientos que su hijo necesita y ellos no cuentan con la economía necesaria para cubrirlo. Cleber, un niño con futuro, pide el apoyo de nuestras autoridades para que le obsequien una silla de ruedas con motor para movilizarse con mayor facilidad.